No solamente los presupuestos de Zapatero se va a ir tirando, sino que también él se hace un gobierno para ir tirando, ir entreteniendo. Pues hace lo mismo que hace Hugo Chávez, hace lo mismo que su homólogo Hugo Chávez, que se busca sumar los restos del Libertador y a su familia para probar que no fue envenenado. Yo pregunto, y después de tanto tiempo y de Bolívar haber cumplido su misión, ¿qué importa si fue envenenado? La mayor parte de todos estos personajes fueron envenenados de alguna forma o de otra, o traicionados. A nosotros los venezolanos nos da exactamente igual, lo que no nos da igual es lo que sucede en Venezuela en la actualidad. Y en lo referente a España también. En lo referente a España es ir entreteniendo, ir entreteniendo, ir entreteniendo, ir entreteniendo, ir entreteniendo, y no reconocer que su gobierno del PSOE no funciona. No funciona ni siquiera para ellos mismos, menos para los que somos de la oposición. Por eso todo lo que dice Rajoy, el próximo presidente de España, es totalmente cierto. Totalmente cierto y en cada discurso él demuestra su madurez y demuestra su preocupación y su conocimiento del problema. Cosa que lo que hace el Partido Socialista es todo lo contrario. Demuestra su inmadurez, demuestra su desconocimiento y demuestra también su poco amor a España. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España y de la Real Academia San Fernando. Un saludo. Gracias por su atención.